¡Hola gente hermosa! Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Majo Ríos Gaitán y esto es Dixi Makeup. Y el día de hoy les traigo un tuto súper fácil de cómo hacer cejas súper coloridas. Esto lo estoy haciendo yo en Technopolis cuando estoy haciendo demo de make up. Yo en este caso lo voy a hacer con pigmentos, pero ustedes si no tienen pigmentos lo pueden hacer con sombras. Lo importante de las sombras es que sean sombras mate y que sean de buena calidad. Así que bueno, espero que se me animen. Quiero verlas a todas con cejas de colores y si lo llegan a hacer por favor no se olviden de etiquetarme. Ya sea que lo suban en Instagram o en Facebook, por favor etiquétenme. Y bueno, vamos a empezar con el tutorial que es súper rápido y súper fácil. Para empezar con el tutorial tenemos que recordar que si vas a hacer color en degradé tenés que empezar por el color más claro. Porque siempre el cuerpo de la ceja es mucho más clarito que la colita, ¿sí? Que es la colita lo más fino y lo que más necesita definición y lo que necesita estar más oscuro. En mi caso yo voy a empezar con el tono rosa. El tono que yo voy a estar utilizando es el Coach de A2. Yo a esto lo voy a acuarelar con un producto que se llama Color Mixer que es un líquido especial para poder acuarelar los pigmentos. Si ustedes no tienen acceso a este tipo de producto lo que pueden hacer es usar gotitas para los ojos. ¿Vieron esas gotitas de colirio para los ojos rojos? Bueno, eso funciona casi casi igual que este producto. Vamos a usar un pincel angular, sí o sí tiene que ser de fibra sintética para que no se manche con el pigmento o con la sombra. Este que utilicé por ejemplo es de artística y lo conseguí en una tienda de artística, me costó nada más que 40 pesos. Una vez que tengo acuarelado el pigmento lo que voy a hacer es empezar por la base de las cejas, ¿ok? De esta forma voy a lograr que las dos empiecen exactamente a la misma altura. Voy a ir rellenando con el mismo color todo el cuerpo de la ceja hasta la mitad, ¿sí? Justo donde va a empezar la elevación o el arquito ahí voy a parar de usar ese color. Una vez que cubrí casi todo el cuerpo de la ceja lo que voy a hacer es dejar secar el pigmento o la sombra. Una vez que se secó con lo que me quedó, con el resto de producto que me quedó y un cepillito de estos como los de las máscaras de pestañas pero limpio, lo que voy a hacer es embeber un poquito en ese pigmento mojado y me las voy a peinar. Eso va a hacer que si algún pelito me quedó sin cubrir tome también color y se vea súper natural. Para hacer la zona del arquito yo voy a estar utilizando el pigmento Lucas de A2 que es un violeta divino, precioso y que es súper pigmentado. Para el color del final, eso sí y muy importante, necesitamos utilizar el color mucho más. Es decir que tenemos que utilizar menos gotitas de líquido para acuarelar. Nos tiene que quedar como una especie de pastita porque necesitamos que la colita quede con mucha definición. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno gente, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Que les haya resultado divertida la idea de hacer esto. Por favor no se olviden de darle like, compartirlo por las redes sociales, suscribirse al canal, seguirme también por las redes sociales y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Chau chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!